Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por su compañía. Es tiempo para la información en Radio Andújar. Una cita que comenzamos destacando los temas de los que hablamos a continuación. Hoy continúa la Semana Santa en Andújar tras el domingo de Ramos, eso sí, si la lluvia lo permite. Hablaremos también del galardón Romero de Oro 2022, que ha sido concedido por unanimidad a Alfredo Ibarra. Continúan hoy las estaciones de penitencia en Andújar, si el tiempo lo permite, después de vivir un domingo de Ramos en el que se apreciaron esas ganas de Semana Santa que hay en nuestra localidad después de dos años sin ella por la crisis sanitaria de COVID-19. Hoy tendrá lugar el traslado del Cristo de la Expiración a su paso procesional, el viacrucis del cautivo de Sierra Morena por las calzadas del santuario y también el viacrucis del Cristo de la Providencia. Hablamos hoy especialmente de esa entrega del galardón Romero de Oro 2022, que tuvo lugar el pasado viernes en Santa Marina y que, como ya le anunciábamos en Radio Andújar, el Ayuntamiento de Andújar ha concedido el galardón Romero de Oro 2022 al profesor, editor y compañero Alfredo Ibarra Lara, en reconocimiento por su gran labor de investigación y difusión en numerosos trabajos y publicaciones relacionadas con la romería de la Virgen de la Cabeza. Por lo tanto, la Comisión de Festejos acordaba por unanimidad esa elección de Ibarra como galardonado 2022. También decidía la Comisión no realizar este año el galardón Romero del Año debido a la suspensión de la romería en los años anteriores por esa crisis sanitaria y, por lo tanto, queda a la espera la próxima celebración de la romería para poder otorgar el año que viene ese Romero del Año. En el acto de entrega presentado por nuestra compañera Paqui Esteban, que hacía un recorrido por la historia del galardón y también daba detalles del currículum de Alfredo Ibarra, al que mostró también numerosas adhesiones y felicitaciones que ha recibido por parte de multitud de personas. Entre ellas, Paqui Esteban leía las adhesiones del Romero de Oro Francisco Fuentes y las de Radio Andujar como compañeros del homenajeado. Yo tengo que agradecer primeramente al Ayuntamiento la libertad que me da para expresarme, para hablar. No me condiciona, no me dice esto sí o esto no. Quiero decir esto, primeramente, que yo entiendo que los homenajes hay que darlos en vida, como el que se hace hoy, como tantos otros que hace el Ayuntamiento, hacen instituciones, otras administraciones, otros colectivos. Creo que hay que hacerlo en vida. Hay ocasiones que, por las circunstancias que se puedan presentar, entiendo que un homenaje póstumo no está mal que se haga. Pero, lamentablemente, estamos acostumbrados a presenciar, a vivir, a participar de homenajes póstumos, que, por eso digo, a mí, personalmente a mí, me da la impresión que más que un homenaje a la persona que se ha ido es un querer redimirse la persona que lo da, la institución que lo da, el colectivo que lo hace. Es como un querer quedar bien ante la sociedad, de que yo quiero reconocer a esta persona que no reconocí cuando debió. Yo creo que hay que ser valientes. La historia, para mí, no contempla o no reconoce los afectos, sino los hechos. Por eso entiendo que el homenaje que hoy se le hace a Alfredo Ibarra ha tardado mucho, pero es merecidísimo. Así que enhorabuena, Alfredo. Quiero aprovechar para decir que hoy me siento un poco vieja, un poco mayor, me he dado cuenta de lo mayor que soy, porque estos galardones comenzaron allá por 1994 y lo presenté yo. En aquel año fue Francisco Calzado Gómez, fue el primer galardón. En el año 1995 fueron los medios de comunicación locales. Ahí estaba Ideal, estaba Diario Jaén, estaba Nuevo Guadalquivir, de que nuestro homenajeado hoy es protagonista, estaban los compañeros de Canal Sur y Radio y Televisión y estaba Radio Andújar. En 1996, lo presenté yo, fue para Antonio Vacas, fiscal de la Hermandad Matriz. En el 97, ya me voy a saltar eso, ya hubo unos años que no lo presenté, más adelante, pero la mayoría he estado yo aquí compartiendo estos momentos para la historia de Andújar. Y quiero hacer ese repaso porque esto forma parte de la historia de Andújar y hay muchas personas que no han podido acceder a lo mejor a documentos que recogen quienes han sido los galardonados en todo este tiempo. Y hago rápido repaso. En el 96 fue Antonio Vacas, que fue fiscal de la Cofradía Matriz. En el 97, Joaquín Colodrero Ávalos, secretario de la Cofradía Matriz. En el 98, Antonio Comegatos. En el 99, la Comunidad Trinitaria. En el año 2000, Margarita Córcoles. En el 2001, Romero de Oro, Antonia Criado Expósito, la mantenedora del camarín. En el 2002, Diego Loma. En el 2003, la real ilustre Cofradía Matriz. En el 2004, nuestro querido José María González, el bollo. En el 2005, los superiores trinitarios del santuario. En el 2006, Mari Carmen de Torres Puente y Antonio Amaz Rueda. Al año siguiente, Lucas Sánchez Muro y el padre Domingo Conesa. Al siguiente, que fue el 2008, Natalia Reyes Jordán, nuestra querida Tali, y Luis Espín Mena, el cohetero. En el 2009, Paco Fuentes. En el 2010, José López García Espantaleón, nuestro querido Pepe López. En el 2011, Fernando Díaz Expósito y Manuel Gómez Redondo, lo conocemos como el PECA. En el 2012, Florencia Barranco, es la que custodia los vestidos de la Virgen. En el 2013, el Azule y la Peña en los Romeros del Madroño. Calixto, Carlos Pulido Palomino, en el 2014. En el 2015, el Colegio Público Isidoro Vilaplana, que nos recuerda a la romería chica. Enrique Gómez, en el 2016. En el 2017, Manuel José Gómez. Juan María Pérez, el tío del tambor, en el 2018. José Antonio Hinojo, en el 2019, a título póstumo. 2020 y 2021 no hubo, por el coronavirus. Y Alfredo Ibarra, que es hoy nuestro homenajeado. Y hay que recordar quién es la figura de Alfredo, porque, aunque decimos siempre que es una persona muy conocida, además de ser pregonero y de tener estas palabras tan maravillosas en su pregón con tantas otras, lo llamó así, compadre romería, confesaba él en su pregón su pasión por los sentires romeros, su condición de romero enamorado, con la pluma y con el corazón. Y antes de ese pregón ya lo venía demostrando. Perdón, después lo ha seguido haciendo. Nació en Andújar, eso lo sabemos, el 17 de diciembre. Es muy jovencillo, no voy a decir el año. Alfredo, no sé si muchas personas saben que ha dirigido durante mucho tiempo los avatares de la cultura en Andújar, siendo el responsable máximo de la Casa de Cultura, yo ya lo conocí ahí. Quizás ese apego que ha tenido siempre a los libros ha hecho que sus hijas estén pegadas a los libros, siempre hayan sido lectoras impedendidas, siempre han estado cerca de la cultura y hoy son dos amores de niña de las que cabe y él está súper orgulloso y es para estarlo, desde luego. Alfredo se empeñó hace mucho tiempo en impulsar un periódico, darle una nueva vida a lo que fue el Guadalquivir. Se empeñó en editar un nuevo periódico, el nuevo Guadalquivir, que estuvo durante mucho tiempo vivo en Andújar y yo formé parte del equipo siendo redactora bajo sus órdenes, fue mi jefe. Si hay que decir también cosas de Alfredo, puesto que estamos hablando de la romería, Alfredo Ibarra fue el primer hijo de Andújar, vecino de Andújar, que viviendo en Andújar se le encomendó, fue Sebastián Estepa, que le encomendara la misión de ser el pregonero. La primera vez que un hijo de Andújar, viviendo en Andújar, queremos decir, vecino de aquí, daba el pregón. ¿Y qué supuso eso? Yo creo que todo el mundo empezamos a notar algo diferente en los pregones en ese momento. Y es que empezaron a aparecer en sus líneas, concretamente las que él nos facilitaba. Empezamos a ver a gente que nos sonaba, a rincones de Andújar que nos sonaban, a momentos claves de la romería que nos sonaban, a la fiesta que conocemos los de a pie. Y empezamos a ver de los caballos, de Margarita Córcole, del tío de los cohetes, de Miguel Corpa, de Comegato, de Ventura y el tremor de las banderas. Empezaba a notarse que los pregones cambiaban y con Alfredo notamos cosas distintas. Así fue el pregonero de la romería de Andújar y a partir de ahí no ha parado de ser pregonero, porque ha pregonado la romería de otras muchas ciudades, de otros muchos pueblos. Ha sido pregonero de peñas como la Peña del Madroño en 1988. Ha sido pregonero de las Cruces de Mayo, de mi cole, San Bartolomé. Y entre otras cosas que a mí me parece que es muy interesante y que ya dice mucho de Alfredo, es que ha sido inspirador para otros pregoneros que han pedido su ayuda como conocedor de la romería y de la historia de Andújar. Le han pedido ayuda y son nombres muy conocidos. Podemos hablar de Caballero Bonal, de mucha gente que requería la presencia de Alfredo «Oye, ilústrame, acércame, infórmame que voy a ser pregonero, a lo mejor en Andújar o fuera de Andújar, y quiero escribir un buen pregón». Es el imprescindible, permíteme que te lo diga así, sinceramente te lo digo desde el corazón, y es muy difícil hoy presentarte porque eres amigo de toda la vida y no sabes si te quedas con cosas o no te quedas con cosas en el tintero, que es la persona imprescindible si participar en un evento cultural se trata y queremos que tenga caché. Permíteme que lo diga, caché hay que contar con Alfredo. Pero más allá, en ese plan Romero, de su colaboración con Canal Sur para transmitir la romería, algo que viene haciendo desde muchos años, nuestro Romero de Oro es articulista, antropólogo cultural, poeta, ensayista literario, columnista, conferenciante, presentador de publicaciones y de libros, ayer mismo estaba presentando uno, mantenedor de tertulias poéticas, colaborador tertuliano en Radio Andújar con la tertulia de los lunes, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar durante 16 años, luego me dejó el testigo, miembro que no puede faltar en la peña flamenca, de la que es socio y en la que aporta también su sabiduría, su saber en torno al mundo del flamenco, a la que aporta muchas cosas. De sus colaboraciones escritas hay muchísimas, porque ha participado en un montón de publicaciones, en un montón de libros, en un montón de revistas, pero dicho esto, también hay que decir que desde el momento que la Comisión de Festejos indicó que por unanimidad se elegía y se entregaba el galardón a Alfredo, y lo publicábamos todos los medios de comunicación, todos mis compañeros y en redes sociales hay una aluvión de adhesiones y de felicitaciones, Alfredo, que se van a sacar para entregártelas, que formen parte de ese expediente que recuerdes siempre este día para ti. Nosotros te hemos traído la de Radio Andújar, como colaborador que eres de la radio, porque, bueno, yo no sé, pero lo último que hemos dejado para poder traértelo es que había 7.870 interacciones. Está la adhesión de Enrique Gómez, que fue también distinguido en el año 2016, hemos sabido del vicario de la diócesis, de Fran Martínez Rojas, hay foros literarios que se unen como poeta que eres al ayuntamiento para darle las gracias por este homenaje, la cofradía de Málaga, la de Colomera, la de Córdoba, desde el Festival de Poesía de Granada, desde la Feria del Libro de Frankfurt, un nombre que te va a sonar desde Córdoba, José María Molina. El director conservador del Parque Natural Sierra de Andújar, que lo fue durante el periodo que ostentó la presidencia de la Junta Rectora. Paco Fuente, Paco Fuente sí que nos ha dejado un escrito que nos has dicho, por favor, como amigo, como persona que habéis trabajado juntos en muchos trabajos que habéis realizado. Verdaderamente hay días que para mí amanecen mágicos y anochecen brujos. Uno de esos días es este viernes de dolores o de gozo, cuando las torres y espadañas que ocultan el corazón y la amistad hoy repican a gloria y justicia, al conocer yo el nombramiento de Romero de Oro, Alfredo y Barra Lara. Pocas veces se ha designado para este galardón a una persona con más tino y acierto y que se hacía esperar como otros. Su talante, su devoción, su dedicación, sus trabajos y colaboraciones, su disponibilidad, su bomía y su andujanía reflejan en sus firmes creencias, sentires y afanes que no merecen otro reconocimiento que este. Tanto él como Monse, su mujer, se unen a este momento. Tu jefe, Juan Parras, también ha pedido que como director de Radio Andújar, digamos que se adhiere al nombramiento como Romero de Oro de don Alfredo y Barra, un magnífico docente, excepcional escritor y columnista, estudioso y amante incondicional de Andújar, de la andujanía que él pregona y que tan magníficamente nos presenta al mundo. En el homenajeado concurren valores extraordinarios que muestran sus convicciones religiosas y humanas y que la hacen imprescindible allí donde se exija la ponderación en el juicio y el análisis de quien acumulador y tesoro de una vasta cultura siempre está dispuesto a participar si entiende que su aportación sirve para aportar luz a la oscuridad. El ayuntamiento por fin cumple con un compromiso que tiene adquirido desde hace años con Alfredo y Barra, aunque solo hubiera sido por su impagable generosidad, por estar siempre que se le ha requerido para aportar brillo a cualquier acto y la ciudad ha querido presumir de cultura ante propios extraños. La sociedad andujareña lo desea unánimemente. Adhesiones y muchas que te llegarán junto a esta que presentas y que hablan en este momento, que como amiga, compañera, alumna, seguidora, testigo de muchas cosas que hemos vivido juntos, se une también a este momento que sabemos que para ti, para tu familia es muy especial. El galardonado Alfredo y Barra ha tenido sobre todo palabras de agradecimiento a todos por esta distinción y ha hecho también un repaso de su vida como romero. Mil veces he dicho o escrito que hay infinidad de formas de entender el ser romero. Y así, mi romerismo, más que nada, ha sido contemplar, analizar, estudiar, precisamente los diversos romerismos. Mi romerismo era estudiar el romerismo, conocer y divulgar la profunda historia de esta devoción, su universidad, su inmenso acervo cultural, su lado identitario, su papel en ese gran epígrafe de la religión o de la espiritualidad que es la religiosidad popular, que también llevo estudiando mucho tiempo. Es acercarme al perfil cultural de la Virgen de la Cabeza que empezó en la familia, hace mucho tiempo ya, o escuchando a mi vecina y después muy querida, Susana Alonso, o a mi madre y a mis tías, embobándome con las historias antiguas en torno a la Morenita, allí en la corredera de San Bartolomé. Muy pronto empecé a ir al pregón con mi padre, a los conciertos de la banda de música de la Academia de la Guardia Civil de Valdemoro. Mi inclinación natural se recalcó y ya fue un asiduo al pregón. Me acerqué a quienes conocían tanto y tanto sobre la intrahistoria de nuestra vocación, a Francisco Calzado, a Joaquín Colodrero, al padre Arturo Curiel, etcétera, a Luis Aldehuela, que era mi vecino también y aprendía mucho de él. Después vendrá el servir de Cicerone a algunos pregoneros, como ya ha dicho Paqui, a Manuel Ríos Ruiz, a José Manuel Caballero Bonal, que me enseñó el flamenco, me enseñó la vida, me enseñó muchísimo. A Manuel Ríos Ruiz, a Antonio Hernández, precisamente me tocó ir a Madrid a ofrecerle el pregón con la alcaldía de entonces, lo presenté en el pregón a Manuel Ríos y yo mismo luego fui pregonero, como os he dicho, en 1989, fue una gran responsabilidad. Como ha dicho Paqui, no voy a insistir en que para mí fue tocar la tierra de Andújar, sentir los personajes de Andújar, porque tenía la responsabilidad no de que sea el pregonero, que era también joven, sino además de esa responsabilidad de abrir una puerta, de abrir una puerta después de tantos pregoneros, algunos muy comprometidos, que lo hicieron muy bien, pero otros que venían de paso. Para ultimar mi texto, unos días antes del pregón, me subí al santuario para ir junto a la Virgen de la Cabeza, velar armas como un caballero andante, en este caso de las palabras. Allí en el camarín, el padre Sátur, que hubo dado tres días, rector del santuario, me entregó una medalla para que la llevara en el pregón. Estaba grabada ya, con mi nombre y la inscripción de pregonero en 1989. Era como rubricar ante la Sagrada Imagen, porque fue además de noche, en un momento muy mágico, porque era muy tarde, de noche, y en el camarín solo los dos, hablándole yo a la Virgen. Era como rubricar ante la Sagrada Imagen mi destino, anunciar, divulgar el inmenso acervo de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Es la medalla que hoy me he puesto. Está por eso, porque soy en ese sentido de cronista, entre comillas, cronista de la cultura, de la devoción, que un poco pues me he seguido. En este tiempo, mi experiencia romera se ha cegido mucho al santuario, a los padres trinitarios, he colaborado mucho con ellos, en su entorno cercano, y he estado en la observancia, a ser una especie de impregnarme, quería impregnarme de los sentires, de los aconteceres, muchas veces desde las bambarinas del escenario, donde se perciben relatos ciertamente interesantes. Así, he podido contemplar vivencias extraordinarias, trascendentes, incluso en cuanto al devenir último, de la devoción a la Virgen de la Cabeza, y conocer de primera mano muchas claves de la historia y de la última historia. Asimismo, podía vivir muchas experiencias, podía relatar y vivir muchas experiencias en el santuario, que fueron en un contexto fuera de la... de, como todos decimos, yo también, luego voy a la Virgen un día, ya que no sea romería, pero hemos hecho convivencias, hemos estado dentro, viviendo, sintiendo, unas Navidades, celebrando la Nochebuena allí, como muchos de vosotros, en algunas ocasiones, otras vivencias, pero que te marcan de por vida, porque esa sensación mágica, esa impregnación que tiene desde siglos el cabarín, la Virgen, la imagen de la Virgen, eso que nos relata ella, que nos cuenta, y yo quiero mirar, y me lo decía, no sé si fue Jesús, el padre Jesús Herrera, o el padre Isidoro, me decía, tú nos mires y pidas, muchas veces, mira a la gente, qué está hablando, qué está diciéndole la Virgen a ellos, qué están, y uno aprendía a eso, y qué te permite a la Virgen, qué tiene ahí, que te trae tantas cosas, de tantas gentes, que le están pidiendo, que le están rogando, que le están agradeciendo. He sido, como ha dicho Paqui, 17 años de la Junta Rectora, y no puedo, 16 años, y desde esa posición, siempre he intentado rubricar la comunión simbólica entre la Virgen, el de la cabeza, y su santuario, y ese otro santuario, el santuario natural, que luego Paqui también ha dicho muchas veces, como presidenta, que es la serranía, el parque natural, que no podían existir el uno sin el otro, es algo consustancial, y hasta en la historia, la historia mítica, la historia legendaria de la aparición de la Virgen, se cuentan las crónicas que se bajó a la ciudad, una vez aparecida la Virgen, se bajaba a Andújar, para devocionarlas aquí, y la imagen desaparecía, y aparecía en el cerro, en aquel cerro, eniesto y mágico, entre jaras, chaparros, romeros, lentiscos, el rumor del jándula, que significa la alabanza de Dios en árabe, tocando el cielo de la certidumbre, allí es donde quería estar la Virgen, porque ese parque natural, es la naturaleza, está hecho, nuestra romería, nuestra devoción, para ser serrana, para ser universal, y en un sitio, en un cerro, que sea referente, de cruces, de caminos universales, de tantos y tantos romeros, de tantas y tantas devociones, de tantas y tantas culturas, en fin, este camino siempre ha ido, asistido y guiado, por grandes colaboradores, y compañeros, y amigos, sin ellos no podría estar, nadie se crea que solo llega a algo, hay que estar bien acompañados, y como decía, creo que Kennedy, que tus colaboradores, sean mejores que tú, no al revés, al ser, al ser muchos, no puedo citarlos, porque siempre me olvidaría, de muchos nombres, y sobre todo, nada soy sin el apoyo, la comprensión, y el amor de mi familia, de Cabe, mi mujer, a la que comprende, a la que corresponde, muchas de las hojitas, que están en este, si no todas, de la hoja de este romero de oro, que hoy, se me ha concedido, y a mis hijas, Cristina y Gloria, a sus parejas, a nuestra familia, que está aquí, más cercana, que me alienta, que me reprende, y que me apoya, en definitiva, este romero de oro, se lo dedico, a esos otros romeros, de oro, tal vez, mucho más merecedores, que yo, no, tal vez no, mucho más merecedores, que yo, a esos romeros sencillos, que custodian la tradición, de sus padres, que tienen el estadal, de su bisabuela, de su abuela, guardado en la cómoda, amarillento, y que creen, en ese fervor, de la Virgen, primigenio, tan natural, tan maravilloso, gente de todas partes, tan dujas, y de todas las partes, esas infinitas gentes, que se cuentan, esas infinitas gentes, que son las que conforman, esa universalidad, de nuestra fe, y de nuestra devoción, y que rezan, haciendo viva, su fe, evangelizadora, allá donde están, quiero acabar, con un poema, pero lo he cogido, de esta tarde, de una lámina, que está allí colgada, en mi casa, de una lámina, que publicamos, con el Guadalquivir, una carpeta, de dibujos, de Paco Olloso, sobre la romería, y que la última, era un obverso, hoy, la esperanza, tiene cumbre nueva, cuando dice tu nombre, y la luna, y el jándula, reflejan tu voz, de fruto infinito, una brújula, de oro, pétrea, y frondosa nave, de la sierra, surca, un mar de jaras, de preguntas, y sueños, ha llegado, la luz, es abril, y el anhelo del camino, se oye, y en la garganta, cuando un dorado destino, se labra, en la alacena del alma, porque es la hora, en la brisa, un cauce, has dibujado, que a otro sí, no nos llama, dejando, en el cofre del corazón, lluvia nueva, y estrellas, has nombrado la gracia, con el haz, de tus ojos, y has dado sentido, a la incesante búsqueda, que se agarra, a tu manto, cuando el repiqueteo, de las campanas, del santuario, rompe el arco, del cielo, tienes, en la levedad, de tu imagen, de cedro, tierra, y cielo, el afán, de los astros, y sus órbitas, y en el madroño, de tus manos, el brillo, del milagro, que vuelve, siempre, en primavera. El alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, ha dicho de Ibarra, que es, sobre todo, un referente de Andujanía, y sin duda, merecedor de este galardón, por su gran labor de investigación, difusión, y su dedicación. Esta noche, tenemos la ocasión de celebrar, la designación, de un andujareño de pro, un referente de Andujanía, Alfredo Ibarra, como Romero de Ojo. Fue director, de la Casa de Cultura, coordinó la Universidad, Popular, hizo germinar los encuentros de literatura infantil y juvenil, se embarcó en la aventura de la editorial Alcance, en cuyo seno surgió el periódico mensual El Nuevo Guadalquivir. Son muchos los medios de colaboración en los que ha colaborado y colabora, en los que Alfredo nos ofrece una visión analítica, incluso crítica de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra visión local y universal sobre infinidad de temas, a los que nos invita a reflexionar cada semana desde Ideal de Jaén. Porque todos sabemos que Alfredo es un excelente conversador. No hay tema que se le resista, ni detalles, ni circunstancias que se le escape. No voy a entrar en más detalle en la trayectoria de Alfredo, que, por otro lado, ya han sido expuestos anteriormente, nos llevaría a gran parte de la noche debido a su dilatada experiencia, tanto en la rama como docente, como en la mediática. Pero de todos los aspectos por los que Alfredo es digno merecedor de este reconocimiento que otorga el Ayuntamiento de Andújar, y como se ha comentado antes, ha sido por unanimidad de la Comisión de Festejo, es su encomiable labor de investigación y difusión en numerosos trabajos y publicaciones relacionadas con la romería de la Virgen de la Cabeza, y es lo que me gustaría destacar esta noche. En cada ensayo, reportajo o publicación, ya sea en poesía, narrativa o prosa, Alfredo Ibarra se empeña por ilustrar, por acercar detalles de nuestra historia literaria y artística, detalles no tan conocidos del pasado tan enriquecedor con el que cuenta Andújar y que forman parte, sin duda, de todos y cada uno de los que sentimos propias la romería. Y como ejemplo, este poema. Vienen de lejos cánticos triunfales, de apacible y suavísima armonía, son las que anuncia el sublimedía, único en los espacios celestiales. Este es uno de los poemas con los que Alfredo comenzó con Padre Romería, el pregón que proclamó en 1989, convirtiéndose en el primer andújareño, como ha dicho Paqui, que residía aquí en Andújar, nacido y que residía en Andújar, en pregonar a María Santísima de la Cabeza. Un extracto lírico del poeta modernista gaditano Eduardo de Ori, poeta premiado con la flor natural en los juegos florales de Andújar en 1909. Una verdadera joya literaria no tan conocida como la obra de Cervantes o López de Vega, ligada a Andújar y a la romería que Alfredo sacó del ostracismo y nos la vuelve a refrescar para seguir su camino de fe hacia la morenita. Son personas como Alfredo Ibarra que, lejos de acomodarse en sus publicaciones, no dejan de buscar, de leer y encontrar referencias que día a día, página a página, verso a verso, palabra a palabra, nos ayudan a construir el precioso y preciado legado literario, histórico y patrimonial con el que cuenta la romería de la Virgen de la Cabeza y, por ende, la ciudad de Andújar. Un legado que contribuye a engrosar el expediente en el que trabajamos para la declaración de fiesta de interés turístico internacional. Gracias, Alfredo, por tu dedicación a la romería. Gracias a toda esa orden de investigación, de zambullirte entre referencias bibliográficas, ejemplares de periódicos de principios del siglo XX, de laberintos literarios que en ocasiones no llegan a ninguna parte, hay veces que se encuentran ayer en referencias que, plasmadas en ensayos, libros, reportajes o incluso en posts de redes sociales, hacen que los ciudadanos sepan y conozcan un poco más de lo que somos gracias a saber más de lo que fuimos. Muy merecido, sin duda, este reconocimiento, Alfredo. Te doy las gracias. Y, si me permite, te hago una petición. No dejes de investigar y de escribir. No dejes de investigar, de continuar con tu insaciable necesidad de recordar o reescribir nuestra historia porque, sin duda, conociéndola, es el camino de saber quiénes somos. No dejes de escribir. No nos prive de tu ingenio, de tu sátira y de tu crítica analítica. Necesitamos mente y personas formadas en el arte de la dialéctica y la narrativa que sean un referente a seguir o marquen un camino a las nuevas generaciones. No dejes con tus palabras de seguir construyendo la historia literaria de la romería de la Virgen de la Cabeza que es también la historia de Andújar. Y como apunte informativo le contamos también que el Ayuntamiento de Andújar ha puesto a disposición la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante como punto de información para refugiados de Ucrania. Un servicio de atención y asesoramiento para realizar gestiones y sobre todo facilitar información con todo lo relacionado con el Programa de Protección Internacional. En la web del Ayuntamiento de Andújar también se podrá encontrar información sobre esta protección, familias de acogida y otro tipo de ayudas que consisten en amparar legalmente a la población ucraniana. En cuanto a la agenda del día continuamos sin citas en el día de hoy un martes santo relajado. Ya saben, todo lo relativo a las estaciones de penitencia con datos actualizados y noticias lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Gracias, que tengan un buen día. Hasta mañana. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!